La Palabra de Dios La Palabra de Dios se ha ido iluminando estos días del trigo a San Martín de Porres, donde el primer día el Señor nos hablaba. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo y amarás al prójimo como a ti mismo. Y resulta que esta Palabra se cumplía a la perfección en San Martín de Porres. Ayer teníamos una segunda Palabra. Cuando hagas un banquete no invites a tus familiares, a tus amigos o a tus vecinos ricos. Invita a pobres, ciegos, lisiados y cojos, porque te lo pagarán en el reino de los cielos. Y vimos también cómo esta Palabra se cumplía en la vida de San Martín y cómo el Señor nos invitaba a vivirla también. No obréis por rivalidad. Manteneos unánimes en el Espíritu, nos decía San Pablo. Y es que es algo precioso, porque recordando lo que decíamos el primer día, y a ver la vida de los santos nos ayuda a recordar que nuestra vida está encaminada al cielo. Que las promesas que Dios nos ha hecho y aquello a lo que Dios nos llama no es algo imposible. Que lo que Dios sigue anunciando en su Palabra es algo real. Que se ha vivido en la vida de los santos y que Dios quiere que tú puedas vivir. Porque Dios te llama a ti a ser santa, a ser santo. No a menos, ¿eh? Los alumnos, cuando alguno dice, no, yo estudio para sacar un 7. Y hombre, tú estudias para sacar un 10 y a lo mejor sacas un 7. Porque si estudias para sacar un 7 igual te quedas en un 5, ¿no? Y el que estudia para un 5, pues tiene muchas probabilidades de suspender. Así que tú estudia para el 10 y luego ya veremos, ¿no? Pues en la vida de la santidad la Iglesia nos enseña a esto. A no conformarnos con vivir a medias. A decir no a la mediocridad. A decir no a las componendas. A decir no a un Dios, a una idea de Dios manipulada. A un Dios hecho a nuestra medida. Acomodado a lo que a nosotros nos apetece. ¿Cuántas veces cogemos el Evangelio y podríamos decir, esto del Evangelio no me gusta. Cogemos la enseñanza de la Iglesia, esto no va conmigo. Y iríamos arrancando páginas de la Biblia y del Catecismo así. Y escribiendo otras, por supuesto, para acomodarnos a Dios y la vida cristiana a nuestra medida. Mira, pues es verdad que Dios se ha acomodado a nuestra medida, porque se ha hecho carne. Pero no, Él ha bajado a nuestro barro, pero no ha bajado a nuestro barro para revolcarse con nosotros en el barro. Él ha bajado a nuestro barro, Él se ha hecho a nuestra medida para tomarnos de la mano y llevarnos a la plenitud. Llevarnos a vivir de verdad. Y muchas veces nos conformamos. ¿Cuántos deseos de tu corazón? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántos deseos de ser santo? ¿Cuántos deseos de rezar? ¿De entregárselo todo al Señor? ¿De hacer las cosas bien? ¿De escuchar su palabra? ¿De estar cerca de Él? Que muchas veces a lo largo de la vida se van enfriando. ¿Y a cuántas cosas nos vamos acostumbrando? También a pecados nuestros nos vamos a veces acostumbrando. Y los dejamos ahí como que no pasa nada. Pues mirad, el Señor sigue llamándonos a esta santidad. Y esta santidad no es un esfuerzo, decíamos, titánico. No es un mega esfuerzo para ser bueno. No, no. Es descubrir que Dios quiere hacer algo en mí. Por eso es preciosa la palabra de hoy. Mirad, dice Santa Teresa de Jesús que andar en humildad es andar en verdad. El que quiera ser santo necesita pedir al Señor ser humilde. Porque no hay ningún santo que sea soberbio. Porque Jesucristo es humilde. La lectura de la misa de hoy, martes, no la que hemos leído aquí, sino si hubierais ido a misa a cualquier otro sitio, la que hubierais escuchado, habla de esto, de que Jesús siendo Dios, se rebajó, haciéndose el último, haciéndose esclavo. Y sometiéndose a la muerte. ¿Y qué significa esto de la humildad? Pues mirad, en la vida de San Martín se ve de una forma preciosa. San Martín tiene una conciencia muy clara de que todo lo que tiene en su vida bueno lo ha recibido de Dios. Entonces, dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? San Martín, es verdad que desde con 13, 14 años aprendió a hacer medio enfermero, medio médico, medio de todo un poco, ¿no? Pero él no se lo atribuía a sí mismo, lo recibía como un regalo. Con 15 años tuvo esta inquietud, ¿no? Como decíamos, tenía ya una inquietud fuerte por las cosas de Dios, iba todos los días a misa, a ayudar en misa, buscaba la oración, pidió entrar en el convento. Pero él no se atribuía a esto como un mérito suyo, sino que lo reconocía como un regalo de Dios. El Señor le dio el poder, el don de sanar, hemos dicho estos días, imponiendo las manos. Hay una anécdota de un fraile dominico que lo insultó. El hombre estaba muy nervioso porque al día siguiente le iban a cortar la pierna. Y lo insultó, pues eso, lo de perro mulato que decíamos ayer. Se metió con él, lo insultó, lo despreció mientras lo cuidaba. Dijo, vete de aquí, no vete de mi vista. Y esa noche él le preparó un plato para cenar que él estaba esperando. Y este hombre se sorprendió. Y además cuentan las... Pues bueno, a lo que yo he accedido, ¿no? Quien puso las manos sobre este hombre y poco a poco la pierna fue sanando. O sea, el que lo insultó le respondió. Curaba a los enfermos. Era conocido de todos, todos lo buscaban a él. Había muchísimos frailes en el convento, pero todos lo buscaban a él. Por su forma de amar, por su caridad, por su forma de tratar, por su forma de atender, por su forma de servir. Sin embargo, Martín, todo lo desviaba a Dios. Toda la atención la ponía en Dios. Nunca se apropió de los dones que Dios le había dado. Y es que mirad, tanto el que tiene muchos dones, como el que tiene pocos dones, o a lo mejor todavía no los ha descubierto, necesita ser humilde. Porque el que tiene muchos dones, si no es humilde, es un soberbio insoportable. Y por mucho bien que puedas llegar a hacer, al final nadie se siente amado por ti. El que hace las cosas bien y además va diciendo lo bien que lo haces, oye, pues tenía razón. Ya sabía yo que tenía razón. Cuando estás al lado de una persona así, oye, pues aquello que dijiste era verdad. Hombre, claro que era verdad, lo dije yo. Oye, qué bonito este cuadro que has pintado. Hombre, cómo no va a ser bonito, si soy yo el autor. Cuando uno se cree que su vida, su inteligencia, su afabilidad, su capacidad de hacer el bien, no sé, los éxitos, podríamos decir, de su vida son suyos, acaba autodestruyéndose. Y acaba más solo que la una. Porque no estamos hechos para triunfar. Estamos hechos para amar. Y esto es muy importante. Pero cuando uno cree que tiene pocos dones, y tampoco es humilde, no reconoce, oye, pues soy limitado. Sí, es que soy menos inteligente que mi hermano, que mi vecino, que... Sí, es que no se hacen las cosas tan bien como este otro. Sí, es que esta persona sabe hacer de todo, y yo solo sé hacer unas pocas cosas. O cuando se va haciendo mayor y pierde capacidades, y pierde cualidades, y ya no cuentan tanto contigo, y ya no cotizas a la seguridad social. Y ya cada vez, hasta para hacer tus propias cosas, necesitas ayuda. Si no somos humildes, el carácter se va agriando. ¿Verdad? Tenemos un malestar, una queja interior. Hablábamos ya hace dos días de la queja. Tenemos un desprecio. Aparece la envidia, que nos come por dentro. Y no podemos disfrutar de los dones de nuestro hermano, que son míos también. Porque si formamos parte del mismo cuerpo, como decíamos ayer, entonces, me alegro de los dones de mi hermano, aunque yo no los tenga. Y los puedo disfrutar, y los puedo celebrar con alegría. Y los puedo acoger. Si no soy humilde, todo al final me molesta. Todo me cae mal. Y acabo siendo un acomplejado. Dicen que los bajitos tienen complejo, y después siempre tienen más carácter. No sé si hay aquí alguien excesivamente bajito. Pero cuando uno no descubre lo que dice un salmo, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi edad, pues al final, se agria el carácter y no puede amar. Y lo peor de todo es que no puede recibir el amor. Siempre se siente atacado, siempre se pone a la defensiva, siempre está buscando el defecto del otro para sentirse un poco mejor. Pues bien, ¿qué remedio a todo esto? Pues hoy la palabra de Dios nos da dos regalos, dos regalos preciosos para poder vivir en la humildad. La primera frase de la primera lectura decía hermanos, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solo con esto bastaría. Oye, ¿qué título quieres? ¿Qué don quieres? ¿Qué capacidades quieres? Más grandes más grandes que que Dios te diga tú eres mi Hijo amado. Andar en la humildad no es el autodesprecio, andar en la humildad es reconocer de dónde me viene todo, de dónde me viene ser quien soy. Lo más importante que puede descubrir y vivir un cristiano es esto. hermanos, todos sois hijos de Dios. Que Dios, el Creador del Universo, el que no cabe en ningún lugar, el que es eterno, el que no se puede comprender, el Todopoderoso te dice tú eres mi Hijo, tú eres mi Hija amada, en ti me complazco, quiero que me conozcas, quiero llenar tu vida, quiero llenar tu corazón, quiero que compartas conmigo la eternidad. Te he creado porque si no estabas a este mundo le faltaba algo y si tú estabas todo era mejor. No estás aquí por casualidad, tienes una misión concreta y específica, he diseñado todo esto para ti, eres mi amada, eres mi amado, el que ha descubierto esto en su corazón poco a poco todo le va dando igual. Dicen que los santos viven lo que se llama una santa indiferencia, que no es lo que es Valenciana es el que me da igual 8 que 80, no es eso, es la santa indiferencia de aquel que no se angustia, por las cosas del mañana, que no se preocupa por si el otro lo juzga mal o lo juzga bien, que no se preocupa de si no llega a lo que los demás esperan de él, porque sabe que Dios es su Padre y que toda su vida está en manos de Dios. Y esto se une a lo que el Señor nos muestra en el Evangelio. venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y mirad la coletilla que dice Jesús y encontraréis vuestro descanso. Encontraréis vuestro descanso. Le dice Jesús a Marta de Betania Marta, Marta, andas inquieta y preocupadas por tantas cosas, pero una sola es importante. María ha elegido la mejor parte y nadie se la arrebatará. Mirad, San Martín de Porrés tenía muchísimo trabajo porque tenía muchísimos cargos en el monasterio hasta el punto que a veces ni tocaba la cama. Por cierto, dicen algunos escritores que era un ataúd. Dormían en una tabla de madera cerrada directamente para ir preparándose ya para ir cogiéndole la forma. Pero que muchas noches ni se acostaba en esa tabla de madera porque se quedaba a los pies de un enfermo que estaba grave. No se quedaba en la cocina porque como tenía que preparar cosas y no tenía mucho tiempo se quedaba allí. Se apoyaba en un sitio y se dormía. Tenía muchas cosas que hacer pero ¿sabéis? A mí me impresiona una cosa y es que cuentan todos los testimonios que siempre tenía tiempo para rezar y para rezar mucho tiempo y para rezar intensamente y para hacer penitencia. Yo pienso que los cristianos las monjas y los sacerdotes que rezamos poco o no rezamos casi nada no es por falta de tiempo. Es por falta de dos cosas por falta de amor y por falta de humildad. Pero por falta de amor creo que se puede entender fácil porque el que ama al otro pues busca cualquier manera de encontrarse con él aunque sea un rato y quiere estar muchos ratos y puede ser a solas en intimidad. Pero digo por falta de humildad porque en el fondo nos pensamos que todo depende de nosotros de lo que yo haga y tengo tantas cosas para hacer es que no tengo tiempo de ir a misa porque tengo tantas cosas para hacer tú sabes por la mañana entre arreglar casa luego los nietos los hijos los sobrinos mi madre la tía la cuñada ir a comprar volver a ver qué pasa no sé qué mirar la tele mirar el facebook de los demás también atender no sé qué ir a clase de no sé cuántos que estoy en la escuela de adultos ir a gimnasia no tengo tiempo pero muchas veces en gente que a lo mejor todas las cosas que hace son cosas buenas y son cosas por los demás y son cosas de Dios en el fondo es una falta de humildad por lo que he dicho porque pensamos que todo depende de nosotros cuando sabemos que en el fondo todo depende de Dios hace unos años Monseñor Monilla creo que no lo dije aquí pero como celebro dos o tres misas al día sé que lo dije hace dos días o así pero creo que no fue aquí Monseñor Monilla colgó un tuit en internet que decía una buena noticia una buena noticia atentos es muy buena Dios existe y no eres tú es una gran noticia tú eres su hijo su hija amada pero no eres Dios no tienes que salvar al mundo los niños llegan muchas veces angustiados del colegio a casa cuando les hablan de ecología y de todo llegan a veces con una angustia tremenda porque piensan que tienen que salvar el mundo y que por culpa de él el mundo se va a destruir ¿verdad? no tienes que salvar al mundo ni siquiera puedes salvar la vida del que tienes al lado muchas veces y ni siquiera la tuya propia no has elegido nacer mira si puedes hacer poco que no has elegido nacer ha elegido otro por ti ni dónde nacer ni cuándo nacer ni de quién nacer si hay algo más importante en la vida que nacer y nadie te ha pedido la opinión y no vas a elegir el día que te mueras a no ser que estés enfermo y te hagas daño a ti mismo pero tu vida no la vas a poder alargar la humildad es andar en verdad es reconocer que sin Dios no soy nada que soy muy pobre pero que con Dios todo lo puedo que esto es lo que llena de dignidad mi existencia que esto es lo que me abre a la esperanza que esto es lo que me hace capaz de amar y de entregarme pero sabiendo que todo depende de Él y no de mí por eso puedo encontrar el descanso yo le pregunté una vez a un sacerdote que acompañaba a muchos jóvenes con adicciones y con muchos problemas le decía ¿cómo haces para dormir por la noche? si sabes que en cualquier momento puede meter la pata meterse en un lío que te llaman que no sé qué y me dijo es que Dios es su padre yo hago lo que Dios me ha comendado hacer pero Dios los quiere más que yo se preocupa y se ocupa más de ellos que yo y tiene más poder infinitamente más poder que yo así que yo soy una persona y necesito dormir por las noches Dios no duerme ni reposa yo sí porque soy limitado cuentan de don Carlos Osoro que fue el obispo de Valencia que por la noche se quitaba la cruz pectoral y el anillo y lo dejaba delante del sagrario lo cuentan también no sé si era de Pablo VI de Juan XXIII que decía por la noche señor el mundo está muy mal pero yo me voy a dormir no por dejadez como os decía no por mes infot no por me da igual sino porque sé que hay alguien que cuida que hay alguien que está llevando adelante su historia de salvación la humildad la humildad de Cristo esto que ha sido revelado no a los sabios y entendidos que creen que saben muchas cosas sino a la gente sencilla a los pequeños nos hace descansar ayer en la misa rezábamos este salmo el señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño recién amamantado en brazos de su madre y lo que no puedas hacer hoy ya lo harás mañana si es que hay que hacerlo y descansa del señor pues pidamos en este último día de tríodo la intercesión de San Martín que realmente su intercesión y estos días de tríodo enciendan en nuestro corazón el deseo de ser santos que podamos crecer en el deseo de amar bien y más a Dios y de amar bien y más a nuestros hermanos que podamos crecer tener el deseo de cuidar a los que el Señor nos ha puesto cerca y de dar gracias a Dios por no estar solos gracias Señor porque me has dado hermanos y que le pidamos al Señor Señor hazme pequeño hazme pequeña porque la puerta del cielo es pequeña ¿sí? y solo entran los pequeños y solo entran